Hay preocupación en Antioquia porque la donación de órganos sigue disminuyendo. Aunque se esperaba el aumento luego de los momentos más duros de la pandemia, la reducción ya llegó al 22%. Aunque Colombia tiene leyes para aumentar la donación y Antioquia es una de las zonas del país con mayores avances, en los últimos tres años se pasó de 102 a 77 donantes al año. Todavía está muy pegado en el tema de aumentar nuevamente a las tasas de donación de órganos que se tenían antes de la pandemia. A cuatro meses de terminar el año no se superan los 56 donantes en Antioquia. El año pasado tuvimos más o menos 75 donantes de órganos en Antioquia, lo cual es muy poquito ya que años anteriores a la pandemia estábamos con más de 100, 120 donantes al año y hace unos años, en la época, comienzos del 2000, eran más de 200 donantes. La baja también obedecería a mitos promovidos en series de televisión. Realmente todo el tema de donación se hace de una manera transparente, se pide autorización de las familias, se hacen todos los exámenes que el paciente requiere. Por cada persona que decide donar 20 serían beneficiarias. Actualmente más de 4 mil personas esperan un trasplante de órgano o tejido en el país.